Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo la verdad bastante interesante, yo es la típica noticia que me la tomo a... no sé, aparte de ofensa, cosa bastante extraña y realmente pues... Cosas que realmente no sabíamos nadie, ni ninguno de vosotros a lo mejor tampoco sabíais, y es que realmente hay varios derechos que nos quitan en algunos países, ¿no? Yo realmente lo voy a tomar a cochondeo, ¿no? Cuando estoy hablando de derechos, pero cuando escuchéis la noticia vais a entender el porqué, ¿no? Parece ser que The Disneyland Riptide, ya sabéis, The Disneyland 2, el juego de zombies y tal, que saldrá este 2013, pues parece ser que va a ser prohibido en Alemania Y parece ser que en Alemania hay una especie de ley absurda, porque me parece totalmente absurda, que si tú publicas un videojuego en el que básicamente matas a gente que parezcan humanos O promuevas la violencia contra humanos, pues te lo censuran y se prohíbe en ese país, ¿no? En Alemania Yo realmente no sé cuántos juegos se han llegado a prohibir con esta ley, no me consta ninguno, la verdad Yo me consta que este es el primero realmente, o sea, no he visto que hayan censurado por esta ley más juegos, o sea, realmente estamos muy, ¿cómo decirlo? Muy apartados de estas noticias, ¿no? De este tipo de información, y realmente yo creo que son cosas que hay que destacar y levantar y llevar a la luz Porque son realmente estúpidas y las que ofenden, ofenden realmente, o sea, ¿cómo me censuras un juego en el que matas zombies porque se parecen a humanos? O sea, es estúpido Parece ser que, bueno, uno de los desarrolladores del juego, bueno, el productor del juego en concreto, pues se ha quejado y se ha indignado De que, por ejemplo, Gears of War 3 está a la venta cuando los que matan son reptilianos, son humanoides, ¿no? Por decirlo de alguna manera E incluso le puedes hacer bastantes cosas brutales, ¿no? Y se ha quejado por ese sentido Realmente, yo no metería ningún juego en concreto para defenderme, ¿no? Sino realmente decir que esa ley me parece totalmente estúpida Y que no se debería llevar a cabo, ¿no? Es como una... no sé, ¿por qué no prohíben las películas en las que se promueve la violencia? ¿Por qué no, no sé, prohíben otro tipo de cosas, ¿no? Que no sean los videojuegos porque realmente no hacen daño a nadie Y menos un juego de zombies, joder, es que estamos... estamos locos, o sea, si tenemos que prohibir todos los juegos de zombies Sería muy impresionante, así que, bueno, no sé si aparte de Dysland se está censurando más juegos en Alemania Pero realmente, eso es totalmente escandaloso, la verdad Y bueno, nada más, chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chao